Roman Reigns ha regresado, el verdadero jefe tribal ha regresado ¡Oh! ¿Qué? ¡Ese hecho Fatou! Pero hoy vamos a cerrar esta edición de SmackDown diciendo justamente que Roman Reigns había regresado para retomar paso a paso lo que había perdido Universal WWE, yo soy Andrea Basarte y es viernes y el cuerpo lo sabe porque es viernes de SmackDown Yo te traigo tres cosas que necesitas saber antes de que el show azul comience ¡Hispana y retortera! ¡No! ¡Lo revierte! ¡Rápidamente! ¡Consigue una desbujadora giratoria! ¡Puede ser todo! ¡Ahora sí puede ser todo! ¡Hace la torre! ¡Hace la torre! ¡Hace la torre! ¡Se lo lleva rápidamente al Kiko Velador de la esquina! ¡Montes Ford! ¡Viene por el aire! ¡Lo quiere deslucar! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Spine Buster! ¡Uno, dos! ¡Y tenemos retadores! Después de superar a DIY en una reñida lucha de contendientes número uno Montes Ford y Angelo Dawkins están listos para enfrentarse a Jacob Fatu y Tamatonga por los campeonatos en parejas de WWE Sin embargo, los Street Profits están a punto de enfrentar a un linaje que está operando a un nivel completamente nuevo después de brutalizar despiadadamente a Roman Reigns y dejar en claro que ellos mandan ¿Podrán los Street Profits llevarse el oro a casa o el linaje les hará ver su realidad? Averígualo esta noche en el show azul No tengo tiempo de preocuparme de un mequetrefe llamándome basura Te voy a decir, Esco, llámame lo que te dé la gana Llámame de basura, yo lo acepto, ¿sabes qué? Digo que sí es verdad Quizás sea un poco de basura, ¿cierto? Con un poco también de rabia mezclada La próxima semana, cualquier semana que lo desees, esta basura te va a poner de trasero Y todavía, subcampeón de los Estados Unidos, lo que todo el mundo está diciendo Después de ganar el campeonato de los Estados Unidos sobre Logan Paul en Summer Slam LA Knight está listo para defender el título por primera vez contra un Santos Escobar sediento de victoria Santos Escobar no ha quitado el dedo del renglón Y tras vencer a Andrade en una lucha de contendiente número uno Aseguró su combate para enfrentarse a la megaestrella ¿Podrá Escobar arrebatarle el campeonato de los Estados Unidos a LA Knight? ¿O la megaestrella demostrará por qué es el nuevo campeón? Averígualo esta noche en SmackDown Además, tendremos un episodio de The Grayson Waller Effect con un invitado de lujo Nada más y nada menos que Cody Rhodes Que ha tenido varios problemas con el arrogante australiano y su compañero de equipo Austin Theory Después de defender con éxito los campeonatos en parejas femeninos de WWE En una lucha de triple amenaza contra Damage Control y Pure Fusion Collective en Raw De un Holly Union unir a fuerzas con Blair Davenport Para enfrentarse a un trío que parece imparable Conformado por Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi ¡Imposible perderse SmackDown esta noche! Mis amigos, no se pueden perder viernes de SmackDown cuando esté en vivo hoy a las 6pm en México 7pm Perú y Colombia 8pm en Chile y 9pm en Argentina Pero si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español Sintoniza Fox Deportes a las 8pm hora del Este Sobre hacerEC anner Andar 白 Af被 Af被 ignad y Ce 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 ¡Gracias!